Ella nos verán pistear Una doble p... Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a esta entrevista a Kenya Oz Vamos a ver qué tal está Amigos de Tu Música Hoy, estoy con Kenya Oz en Los Ángeles Estamos por acá, desde Leigh ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de saludarte por acá Igualmente, estamos por el lanzamiento de tu tercer álbum Sí, Pink Aura Pink Aura, estoy muy emocionada Es una locura, para mí, semanas antes de que salga el álbum Estoy como loca, estoy dando vueltas por todos lados Pensando y será bueno, y si lo hice bien, y les va a gustar Estoy en un proceso de locura extrema Pero ahora que sale, siento que te subes como una montaña rusa Y vámonos para abajo, o sea, pasa todo Para arriba, para abajo, para todos lados O sea, ya una cosa de rápido, que empieza a pasar todo Antes de que salga el álbum es muy lento y estás contando los días, las horas Y ya sale, y cuando menos piensas, ya un mes Ya pasó un mes Un mes ¿Y cómo le estás viviendo a esta montaña rusa? Ay, ha sido muy lindo porque el álbum me ha traído cosas muy, muy bonitas Colaboraciones, personas que han llegado a felicitarme También creo que fue un proyecto muy importante para el pop en México Es un proyecto full pop y yo como artista mexicana me hace sentir muy orgullosa Es un proyecto en español con colaboraciones muy lindas, muy, muy feliz Hablando de colaboraciones, sabemos que Argentina tiene un peso fuerte en este nuevo álbum Sí, o sea, nunca lo pensé, ¿sabes? O sea, no fue como estrategia Realmente fue muy genuina la colaboración con la Joaquí Y ahora con Miranda después de este álbum Que ellos son artistas increíbles Y me hace solamente poner a pensar que quiero colaborar con más artistas argentinos Porque me encantan las colaboraciones con ellos Son súper creativos y súper duros Claro, me encantó el buen match que hacían Tanto con la Joaquí como con Miranda Porque pudieron fusionar sus estilos No solo musicales, sino también como estéticos, todo Tienen una energía muy única Aparte cuando me enviaron la canción La canción hace referencia a el amor que tienes por un gatito Y yo al principio no entendía muy bien Dije, ¿de qué amor estamos hablando? ¿Por qué desayuna proteína y se acuesta todo el día? ¿Están hablando de mi ex? Sí, y después llegué al set y me explicaron Que era por el amor de los gatos y todo ¿Vos sabías que es por el Brian, por el gato que tiene Ale, Sergi y la Cintia? Sí, 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 o sea, y todo el set era de gatitos Y a mí me pidieron, o sea, como que mi look Pero sí, o sea, me pareció súper lindo Y hace referencia al amor también por los animales Más allá de un gatito, pero el amor por los animales Y la importancia de tener al gatito contento Sí, y ellos son, les gusta como mucho ese tipo de procesos creativos Y así me encantó Me pareció que son artistas increíbles Son súper creativos Y les encanta hacer este tipo de locura ¿Sabes? Como, sí, voy a hacer una canción que abre sobre un gato Y todo el video va a ser de gatos Y claro que sí, fue como, wow, me encanta Yo me uno Tienen muchísimos años de trayectoria Y para mí que me abran la oportunidad de colaborar con ellos Y siendo artista mexicana Y colaborar con alguien así importante en Argentina Me hace sentir, pues, muy orgulloso Y con muchísimo respeto y admiración para ellos ¿Cómo fue la colaboración con la Joaquín? Fue, como te estaba platicando, fue muy genuina De hecho, hicimos la canción en el estudio de acá al ladito De Kitty, nació acá al ladito Y teníamos, digamos, nos seguimos Primero en Instagram Y nos tiramos mensajitos como, oh, me encanta lo que haces Y demás Y la verdad no recuerdo si fue de ella o de mí Que fue como, a ver, te gusta Surgió Te gusta lo que haces Claro Me gusta lo que haces a ti también Entonces, ¿por qué no hacemos una canción? Sí Y no se daban las fechas Teníamos así como unos cuatro meses o más Así que queríamos juntarnos y no se daba Porque ella en Argentina, yo en México En qué momento se venían las fechas Pero ella vino a Miami Y yo estaba aquí en LA grabando música Y le dije, vente, estás en un vuelo de cuatro horas Tú te vienes para Los Ángeles y grabamos Y justamente llegó acá a Los Ángeles Y grabamos la canción en el mismo día Y así nació Kitty Me encantó Porque además tiene muchos códigos esa canción Sí Tiene muchas expresiones que yo como argentina la escucho Y me siento muy lo de la putivuelta O sea, hay frases que son muy nuestras Que también son ustedes También Y es una muy buena fusión Algo que queríamos muchísimo era representar con la música Y con la letra también a nuestro país O sea, eran cosas que queríamos que los dos públicos lo entendieran Y que a nivel musical Tiene sonidos de reggaetón mexa Y también tiene sonidos de De Argentina Entonces queríamos tener la presencia de nuestra cultura Y de nuestro sonido de cada una Y era como, ¿cómo hacemos? Sí Y ella dijo, es como que yo Es que yo me decía, es que yo te veo como una princesita Y para mí Claro Es como que la princesita se puso bellaca Y o sea, porque va a ser un bellaqueo aquí Y va a decir cosas muy, muy bellas Y yo, y yo, qué fuerte Y yo, ¿qué? Ok Este va a ser el intro de la canción La princesa se puso bellaca O sea, que ahora sé Porque he estado Mi publicista es de Puerto Rico Y ahora entiendo que la palabra bellaca Es una palabra muy fuerte en Puerto Rico Que para mí es como Te pusiste como O sea, salí con tus amigas Y con el combo y así Pero en Puerto Rico Esa palabra es muy fuerte Ah, guau Sí Está bueno Está bueno Sí, sí, sí Es muy explícito Y es muy fuerte Pero bueno Y es muy la Joaquí eso también Y es muy la Joaquí La Joaquí lo dice todo Ahí como va Ella como va de frente Pero sí, para mi hijo es como tú Y la princesita se puso así Y ahora Este va a ser el intro de la canción Hello Kitty Yo no soy tu gata Pero Hello Kitty ¿Por qué Pink Aura? ¿Cómo es tu Aura? Ahora yo creo que Ahora es encender Ese lado más femenino que tienes Y hacer que toda esa energía Trabaje para ti Ajá Para mí eso es Pink Aura Es lo que representa el álbum Utilizar todo ese poder Y toda esa energía Que a veces toca a uno apagar Sí Y utilizarla a tu favor Y encenderla Porque decías que al principio De tu carrera tuviste que Un poco dejar de lado Esa energía femenina Para poder por ahí Disrumpir en la industria de la música Exacto Y hacerte valer También decir Acá estoy yo ¿No? Sí, claro O sea Cuando entras como mujer En la industria de la música Yo inicié hace cinco años Obviamente cada año Bueno para mí Ha mejorado Y Pero ha tocado ganarse Un respeto dentro de la industria Que está rodeada de hombres Que Tengo la fortuna De que Todos los hombres Que trabajan en mi equipo Pues son súper lindos Y demás No me he enfrentado A situaciones Tan complicadas Pero sí Difíciles Que de repente Toca No sé Cosas de machismo Y demás Suelto cuando inicié Y al ser nueva No venir de No sé De una escuela No ser un nebo baby Tratando por esa frase Sí, no O sea Me tocó iniciar Literalmente Mi carrera En el mundo De la industria En general De los medios De comunicación Desde cero Entonces sí Ha sido todo un proceso Donde no es muy rosita Que digamos Claro Está buena esa transición Y también Que en tu tercer álbum Puedas explotar Todo eso Sobre todo Porque no te gustaba El color rosa Y encontraste Esa conexión Con tu infancia También del color rosa Me parece muy interesante Sí, justamente Fue conectar Como con esa energía Y ese color Y yo les decía mucho Es como Ponerle un color Pero al final del día Es una energía Que probablemente Sea de otro color Pero es algo Que es algo Que a veces Nos toca pagar Como seres humanos ¿Sabes? Para enfrentarnos Al día a día Y es súper lindo Saber que Tenemos esa energía Y que es lo que Nos hace fuertes Y poderosos Claro Ok, hasta ahí Vamos a dejar esa partecita Bueno, hablando de estas Colaboraciones Que salieron O sea, más o menos Seguidas Juntitas Rapiditas Bueno, una en el álbum Y la otra que es de Miranda Pero todo con Argentina ahí Ojo con eso No fue planeado Simplemente sucedió Exacto Tal cual Y la del gatito Sí, es que todo era gatito Sí, ya todo tiene más sentido también Y que dijimos Está lo collón Pues sí, está lo collón Pero es también simple O sea, es como que De las dos partes Sí, tal cual Venga, anda Es como que Esa combinación Simple pero loco Y ya está Así es Miranda Tal cual Y quedó súper bien Sí, sí, sí Pues nada Eso fue todo Por la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen a nuestras redes sociales Y a nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos